Estamos con Carlos Taboada, él es el flamante presidente del Nevado Club San Rafael y bueno, nos va a contar un poco cuáles son los desafíos que se vienen por delante, también cómo funciona, cómo trabajan en este club. Hola Carlos, buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿qué tal? Saludos a tu amable audiencia. Bueno, planes. Nosotros hemos asumido nuestro mandato por el término de dos años. Proyectos varios. Acá tenés un country y un club. El club tiene 160 socios en total y los proyectos son varios. Primero, desde el punto de vista de la cancha, tenemos en proyecto hacer una perforación, pues nos está faltando agua. Así es que, bueno, esa es una de las cosas, el objetivo a cumplir en estos dos años, por un lado. Y por otro lado, la optimización, ¿no es cierto?, de los recursos en cuanto a la cancha. Y después, en cuanto al country, el objetivo es hacer una canchita de tenis y también mejorar todos los espacios verdes. Bueno, digamos, ir sobre cada uno de los aspectos estéticos del club y tratar de hacerlo mejor. Carlos, en el último tiempo ha mejorado mucho. O sea, vemos un crecimiento notable en lo que es el barrio, que podría llamarse así, en cuanto a construcción de casas y demás, y también en cuanto a actividad deportiva. Sí, bueno, ten en cuenta que el country es bastante joven, ¿no? Bueno, de cualquier manera, en este momento tenemos 45 casas construidas, de un total de 150 lotes. Es decir, tenemos menos, digamos, tenemos un 20% de la construcción. Pero bueno, en construcción debe haber hoy más de 10 casas. Por lo tanto, se está consolidando como barrio. En cuanto a lo deportivo, Carlos, ¿escuela para iniciar, ya sea para niños, para mujeres, para iniciarse en el golf, están funcionando ahora? Está funcionando hoy una escuelita de golf para niños y una escuela de golf para mujeres, ¿no es cierto? De cualquier manera, cualquier persona que tenga la inquietud de saber en qué consiste el deporte, se puede arrimar por el club. Nosotros tenemos un periodo de pruebas, con un profesor incluido, de dos meses. Es decir, la persona que venga tiene dos meses para probar, jugar, tomar clases, se le presta el equipo. Es decir, tiene todo disponible para saber si el deporte le gusta o no, continuar o no. Uno de los desafíos, vos recién me lo preguntabas, es que incrementar la masa societaria, para lo cual somos conscientes que debemos instrumentar clases, o sea, hacer o dar a conocer el golf, ¿no es cierto? Hay muchas personas que les puede gustar, lo ven a través de la TV, pero nunca probaron, no saben si les va a gustar o no. Por lo tanto, bueno, nuestra propuesta es una apertura total, de manera tal que pueden venir, probarlo, tienen a disposición, vuelvo a decirte, un profesor, lo cual es muy importante. Tienen un profesor, tienen pelotas, equipos, todo disponible, de tal manera de probar. Así es que quedan todos invitados. Carlos, vemos intensa actividad, digamos, desde muy temprano de la mañana, hasta las últimas dos horas de la tarde, y queremos conocer también si se vienen torneos importantes. Respecto de la práctica del golf, una vez que vos sos socio, vos podés jugar siempre que haya luz en el club. Es decir, acá los horarios son muy amplios, en la mañana, desde que hay luz, hasta la tarde, mientras hay luz, vuelvo a decirte, es todo el día, y podés jugar cuantas horas quieras. Eso no hay ninguna, no existe ningún problema. En cuanto a la actividad deportiva, bueno, se está desarrollando ahora un torneo que es de Cerro Nevado, un torneo de The Ranking, y tenemos próximamente el 2 de octubre, el torneo de Amuch, Supermercados Amuch, luego tenemos el 12 de octubre, el torneo de Brancato. Brancato es un auspiciante que todos los años colabora con nosotros, por lo tanto, es uno de los torneos más importantes que hay aquí en el club. Y después tenemos el torneo Edgar Larregle, que es un benemérito socio nuestro, hizo mucho por el club, por lo tanto se lo recuerda a través de un torneo, que va a ser ahora, a partir del 2 de noviembre. Para aquellas personas que, usted lo decía recién, que por ahí tienen dudas, o dicen, a ver, me gusta el golf, o no, es elitista, no es elitista, ¿qué le podría decir? Aquel que no se anima, que tiene dudas, dice, a ver, ¿empiezo o no empiezo con el golf? Quizás sea caro en tiempo, porque requiere mucha dedicación, si vos querés ser un buen jugador tenés que dedicarte mucho. Yo no creo que hoy, hoy más que nunca, el golf sea un deporte de élite, nada más alejado que eso. Yo conozco un montón de deportes que son mucho más caros que el golf, ¿no es cierto? Hoy en día, no sé, tener una moto y salir a andarlo a los fines de semana, el deporte del tiro, el tiro al plato, requiere, es un deporte realmente caro, porque la munición es cara, es decir, no es caro, es decir, hay que sacarse de la cabeza que el golf sea un deporte caro, definitivamente hay que sacárselo de la cabeza. Y es que, bueno, y este, el Nevado es un club también abierto a la familia, vemos muy lindos espacios comunes, con pileta, con salón, bueno, un espacio hermoso para recorrer, la idea también es un poco reunir a la familia acá de los socios. Otro de los objetivos del club para estos dos años es precisamente incrementar la cantidad de gente que venga y brindarle servicios distintos a la gente que no solamente juega el golf. Precisamente, bueno, estamos ocupados en eso, por eso el presidente habla de una cancha de tenis y algunas otras cuestiones que hacen a que la persona que no juega el golf se sienta bien, se sienta atraído y tenga otras actividades, otras opciones. Bueno, Carlos, la verdad que, bueno, un placer, el mejor de los éxitos para estos dos años que se vienen por delante y, bueno, ya estaremos juntos también en otra entrevista cuando así lo amerite la situación. Bueno, perfecto. Muchas gracias por la nota, espero haberle sido claro y, bueno, los esperamos, los esperamos. Acá está abierto para quien quiera venir. Gracias.